Vamos a escuchar a Montero, porque la Imoleto ECA directamente la golpea a Mario Jesús Montero, que así negaba la cesión de los impuestos a Cataluña. Vamos a ver el vídeo. Por supuesto desmentir algunas publicaciones que he visto durante estos días, en las que se afirma que ha habido un acuerdo con Junts, con una formación política, en ceder el 100% de los tributos. Es radicalmente falso. Ustedes han sido testigos y han podido leer, aquellos que efectivamente se preocupan de los temas, es literal, que figura en cada uno de esos acuerdos y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero insisto, es que no ha habido debate respecto a esta cuestión, más allá de lo que ustedes ven en los papeles y verán que se han singularizado transferencias para que se puedan desarrollar en el plazo de tres meses. Esta no está en ellas porque saben de la dificultad de esta competencia y, por tanto, quien ha querido hacer de eso una noticia es que no se ha leído los anteriores antecedentes de acuerdo con el Partido Nacionalista. Básicamente la propuesta que defiende, que ha defendido siempre Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos, y digo Esquerra Republicana porque el Gobierno está en funciones, insisto en esto porque evidentemente hay que constituir un nuevo Gobierno en Cataluña y esto significa que la posición que mantenga el próximo Gobierno en Cataluña no se la puedo anticipar, no lo sé. Pero habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones, así también lo ha expresado el Partido Socialista de los catalanes allí en Cataluña y yo diría que eso es lo más importante. Pues señor Fidalgo, directamente esta señora, por cierto, cómo se movía de un lado para otro, parecía que tenía el mono, parecía porque estaba muy nerviosa, pero fíjese usted cómo miente, vuelve a mentir y luego vuelve a mentir en la cara de todos los españoles y demás, ni se sonroja. Bueno, pero es que acuérdese que Sánchez y Illa, medio del antes de votar la amnistía, como quien dice, dijeron que la amnistía era imposible, que era inconstitucional. Y miren ustedes, el Partido Socialista está acostumbrado precisamente a esto, a cambiar su discurso en función de sus intereses, de una manera escandalosa. E insisto, le van a dar una buena parte de los impuestos, no creo que le den todo lo que está pidiendo Esquerra Republicana. Entonces sí que es cierto que se va a avanzar y que por lo tanto va a haber, digamos, más insolidaridad en España, pero sobre todo, han de fijarse sobre todo en el tema de la lengua, en el tema de las elecciones y en el tema sobre todo de la exclusión del Estado en Cataluña, que es para lo que la mente Illa va a ser presidente y para lo que Esquerra Republicana le va a intentar poner. La pasta es importante, por supuesto, pero no solo eso, no solo eso. Y estamos hablando mucho de pasta y muy poco del otro. Gracias.